La toma de la Universidad Michoacana llegó a su tercer día luego de que el pasado lunes miembros de diferentes casas de estudiantes se apoderaran de las instalaciones. Los alumnos arribaron a las 7 de la mañana a las puertas de Ciudad Universitaria con intención de entrar a clases o realizar algún trámite, pero los manifestantes no permitieron el acceso. Los alumnos se quejan de la toma porque están en exámenes semestrales, la mayoría no son de Morelia y el bloqueo les genera gastos excesivos. Con información de Ramsés Segunda Informa, Quasar TV. Michoacán está tranquilo y el proceso electoral se desarrolló en paz, dijo la secretaria de Desarrollo Rural, Patricia Flores, en respuesta a la afirmación del presidente Felipe Calderón de que el crimen organizado intervino en los comicios estatales. Afirmó que el personal de CEDRU recorre de día y de noche el territorio estatal y nunca ha tenido encuentros con gente que pudiera desestabilizar la tranquilidad en Michoacán. Con información de Sandra Sainz, Informa, Quasar TV. Intensa polémica generó la afirmación del presidente Felipe Calderón de que el crimen organizado intervino en las elecciones de Michoacán y que este es una amenaza para el proceso federal 2012. A su vez, el diputado del PAN, Epigmenio Jiménez, dijo que las autoridades evaluarán las pruebas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Quasar TV. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Tribunal del Poder Judicial confirmarán si en las elecciones de Michoacán estuvo inmiscuido el crimen organizado, aseveró Germán Tena, dirigente estatal del PAN. Eso lo va a determinar el Tribunal Electoral Estatal en primera instancia y se va a decidir a final en el Tribunal Electoral Federal, en el TRIFE. Y yo creo que los encargados de determinar si la hubo o no la hubo, que nosotros estamos tratando de demostrar con pruebas que sí la hubo, pues son los magistrados y yo lo digo una otra vez, a ellos nos supletaremos. Durante las elecciones, algunos candidatos panistas fueron amedentrados por la delincuencia a Severo Germán Tena. Con información de Karina Arreigue, Informa, Quasar TV. Al presidente Felipe Calderón le gana el sentimiento familiar, luego de que su hermana perdió la elección de Michoacán y se ha olvidado de lo que significa ser hombre de Estado, afirmó el dirigente estatal del PRI, Antonio Guzmán. Así lo expuso un día después de que el mandatario nacional dijera al periodista Joaquín López Dóriga que el crimen organizado se inmiscuyó en el proceso electoral de Michoacán y lanzó una alerta de que este problema es una amenaza para el proceso federal del 2012. El dirigente del Tricolor dijo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que el presidente Calderón debería estar ocupado en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y no en defender a su partido. Con información de Karina Arreigue, Informa, Quasar TV. En Michoacán han aumentado los casos de diabetes. Al año mueren al menos 500 personas en el IMSS por esta enfermedad. Además, se realizan 300 amputaciones de pie. En este momento, el mayor problema de salud pública que tenemos en el país. El médico especialista señaló que en dos años se registraron 15 mil nuevos casos de diabetes mellitus en el Estado. Con estas nuevas cifras, la suma llega a 77 mil 267 diabéticos que atiende el IMSS. Para Quasar TV, Brenda Barajas. No pasará la reforma a la Ley de Educación, advirtió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al anunciar movilizaciones el próximo jueves en el Congreso del Estado para impedir su aprobación. Los actuales diputados de la Comisión de Educación están en la intención de retomar su iniciativa, una iniciativa que ustedes saben elaboraron en el escritorio, que no sometieron a consulta, ni mucho menos a una participación de los distintos sectores. Dijo que no permitirán que los diputados aprueben una legislación sin apoyo social. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Más de 70 mil hectáreas de cultivos dañados y 5 mil reces muertas ha dejado el mal tiempo en Michoacán en lo que va de este año. En términos de productor estamos hablando como de unos 2 mil, 2 mil 500 y en términos de superficie afectada es el 0.83%. Pero las sequías de mediados del año también causaron estragos. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. El PAN impartirá un curso de capacitación a los 29 alcaldes, 10 diputados, regidores y síndicos electos en los comicios del 13 de noviembre para desarrollar sus actividades con eficiencia a partir de enero, cuando tomen posesión de sus cargos. Tendremos curso intensivo de dos días y medio. A nuestros 29 alcaldes electos y a nuestros 10 diputados también electos estará la Fundación Rafael Peseado de México, darles el curso, la Fundación Nacional de Diputados Locales y la Recepción Nacional de... Los cursos serán impartidos los días 9, 10 y 11, donde recibirán enseñanzas sobre la recepción de ayuntamientos. Con información de Karina Arreigue, informa Quasar TV. Quedó inaugurado el octavo foro de investigación de materiales del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana. Quedó presentar a todos ustedes información relevante a lo que son los materiales en México, las necesidades de los materiales en México, el potencial que tiene y la implicación... En este foro se impartirán 72 conferencias enfocadas a este ramo científico y tres más enfocadas al ramo comercial. Las conferencias son relativas a equipamiento con el cual recientemente o próximamente el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas estará contando. Las conferencias se realizarán durante los días 7, 8 y 9 de diciembre en las instalaciones del SIDEM. Con información de Ramsés II, informa Quasar TV. Germán Tena, dirigente estatal del PAN, exhortó al Ejecutivo Estatal a transparentar la deuda total que tiene el Estado e indicó la necesidad de hacer un fideicomiso para el manejo del pago de obras en ayuntamientos. En el sombra del Ejecutivo Estatal a que transparente todas esas deudas que tiene, cuánto debe de obra convenida. Responsablemente hacer un fideicomiso, un fideicomiso donde los que me regan ese fideicomiso paguen directamente estas obligaciones y no dárselas a la deuda ejecutiva estatal. A través del fideicomiso se manejará el pago de obras y con esto no habrá más deudas, señaló Tena Fernández. Con información de Karina Arreigue, informa Quasar TV. Esto fue Quasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Gracias!